Yo pienso que a las personas con discapacidad, yo pienso que a las personas con discapacidad. Fíjate que a mi no me llama eso de andar dando publicidad con las desgracias de otra gente. Yo le llamo así, no me gusta darle publicidad, yo pienso que es algo feo, nunca me ha gustado. De hecho me han dicho, vamos a arreglar esto, que vamos a arreglar juguetes y que hay que hablar en las cámaras, no. Lo que vayan a hacer, hazlo de corazón, no fotos, no cámaras, nada. Que tú sepas que queda en ti, que tú lo hiciste porque tú lo sientes, porque tú quieres verle la sonrisa a alguien. Eso es algo que nunca me ha gustado en lo personal, algo que me podría decir que aborrezco, que la gente se quiera formar una imagen de buena gente, se puede decir apoyando las desgracias de otros, pero haciendo las públicas para que las demás se se enteren, ¿no? Y es algo que sí me cae muy mal, pero yo pienso que a la gente con discapacidad. Ah, eso es lo que te asocó ayer, muy bien. Como era un día...